Hola Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya fuera de Madrid, así que bien. Nada, nada, oye, encantados de tenerte fuera o dentro de Madrid, donde tú quieras. ¿Cómo se queda el Cuerpo Nacional de Policía cuando ve que gente que los ha estado buscando, que los ha detenido, que los ha puesto a disposición de la justicia, que hay leyes que se deberían estar aplicando y yo, sinceramente, creo que incluso esas normas tendrían que ir endureciéndose paulatinamente? ¿Cómo se queda cuando una persona que la ha detenido por ser una persona absolutísimamente peligrosa se le vuelve a poner en la calle y vuelve en esta ocasión a asesinar a un chaval de 9 años? Mira Carlos, me permite primero dar mis más sentidas condolencias y pésame a esa pobre familia, que los que tenemos hijos sabemos lo que supone para todos nosotros perder un hijo en esas circunstancias. Por tanto, mi pésame y solidaridad con esa familia, en primer lugar. En segundo, te diré, es vergonzoso, es asqueroso, es repugnante que la gente utilice, voy a decir, este asesinato tan cruel para intentar sacar punta política. Y te lo voy a decir en ese sentido. Mira, cuando estos días está escuchando a gente que dice que la policía o la Guardia Civil podía haber hecho mucho más, mira, podría haber aportado algún dato. Y el problema es que no se ha podido reconocer, no se ha podido aportar ningún dato que le refrendase con este individuo, voy a decirlo así, para no decir una barbaridad mucho más gorda de lo que es. Y cuando vemos puntualmente que, como tú has dicho, se le encuentran los vecinos 15 minutos después y gracias a la niña que señala ese portal número 5, señala las características más o menos de este individuo, y se le detiene con el niño gravemente ya herido, pensando que era una niña en sus brazos, desde luego se le regala vestidura hasta cualquier ciudadano, y más como policía, como tú dices, cuando se le ha detenido ya en dos ocasiones, por agredir sexualmente a una menor, y ojo, Carlos, que no, pensando que estaba muerta, la dejó y simplemente haya perdido el conocimiento, y por luego después dar 16 puñaladas a otra mujer, en la cual además de agredir sexualmente, bueno, pues después la mató. Y más te indigna, si cabe todavía, Carlos, que un juez de vigilancia penitenciaria, sin la oposición de la Fiscalía y en contra de los que saben del tema, dé la libertad a este individuo sin ningún tipo de control, porque en este país hay autodenominados progres que no les interesa acometer este hecho, no quieren acometer este hecho o no les parece bien. Y te voy a decir claramente, Carlos, mira, me indigna estos días cuando dicen que Vox, por pedir la prisión permanente revisable, es fascista, ¿vale? Te voy a decir policialmente la estadística que hay. Sí que es cierto que el aumento de la pena no hace que disminuya el índice delincuencial, es cierto. Pero es cierto igualmente, Carlos, de que este individuo, si tuviese una condena de prisión permanente revisable, como quieras llamarla, no estaría en la calle con peligro de nuestros niños, nuestras niñas o nuestras mujeres. Y eso no es ser progre, no es ser fascista o no es ser lo que es. Es simplemente proteger en nuestro estado de derecho a las ciudadanas, ciudadanos y niños de este país. Mira, Carlos, desde que se puso la prisión permanente revisable, solo hay 13 personas en España que se han condenado como tal, 13. Y entre ellos, alguna mujer. A lo mejor viene por ahí el estudio, a lo mejor viene por ahí el que no lo quieran, a lo mejor porque estos seres de luz han demostrado que también asesinan vilmente a niños y que se condenan como tal. Por eso digo que, como tú dices, yo creo que cualquier ciudadano, sea policía, bombero, periodista o comentarista, se indina tremendamente. Pero, mira, estáis hablando y hablamos todo el mundo, ya digo, de lo que ha hecho esta limaña, este depredador sexual. Que, como tú dices y como dicen los expertos, esta gente no se reinserta, esta gente no se reintegra en la sociedad. Y esta gente, una vez que lo ha hecho una vez, vuelve a hacerlo. Prueba de ello tienes que, después de aplicar la doctrina parod, a muchos hemos vuelto a detenerles porque han vuelto a reincidir en las erresiones sexuales. ¿Por qué motivo entonces a estos autodenominados progres no les interesa acabar con esta pandemia, con este hecho o con estas barbaridades? Carlos Cuesta, tú sabes que tienes más cabeza que yo, igual tienes una respuesta a esa pregunta. Alfredo, ¿cuántos agentes de policía del Cuerpo Nacional de Policía hay ahora, en estos momentos? ¿Cuántos? 65.000. 65.000. Si se destinase el presupuesto íntegro del Ministerio de Igualdad a dotación de agentes, a un coste de unos 30.000 euros por agente, este año en estos presupuestos, ahora estamos en 451 millones de euros, en el año 2021. Para el próximo año se le ha dotado una ampliación, a la vista de que, mientras que está la señora Irene Montero como ministra, se disparan las violaciones, han decidido darle más presupuesto, bueno, omitiré más calificativos. Con los 451 millones de euros daría para unos 15.000 agentes de refuerzo, ya que no quieren endurecer las penas, ya que no quieren endurecer el tratamiento penitenciario. Oiga, ¿y si destinan 15.000 agentes adicionales para qué? Oye, este tipo de chavales, cualquier barrio en el cual, sin necesidad de poner la información a disposición de la gente, pero el Ministerio de Interior sí lo sabe, porque tiene los datos de prisiones. Para poder controlar a esta gente, para proteger a estos chavales, para proteger también, por supuestísimo, a cualquier mujer que esté bajo amenaza, recibiendo acosos, poder ponerle un agente delante de la puerta, que no se le pueda acercar nadie, es decir, para proteger a la población vulnerable, tanto que les gusta ese calificativo. Alfredo, te lo pregunto, ¿ganaríamos en seguridad ciudadana, sí o no? O te lo pregunto de otra manera, ¿más o menos que teniendo un Ministerio de Igualdad? Te lo diré claramente, Carlos, cuesta. Ganaríamos 100%, bueno, voy a poner 95% más seguridad que invertir. Fíjate, Carlos, es muy simple. Fíjate qué económico es decir que los padres tengan un poco más de prudencia con los hijos, que los padres enseñen a los hijos a decir que no se vayan con cualquiera, que los colegios digan a los niños que no se vayan con cualquiera. Qué barato y económico es. Se han incrementado las agresiones sexuales un 33% en España. Se han incrementado los delitos sexuales un 34% en España. Incrementan el presupuesto y demuestran, repito, que eso no vale para prevenir, que eso no vale para hacer que no se incrementen ese tipo de delitos. También se ha incrementado, no lo quiero relacionar, Carlos, el 41% de aumento de la inmigración ilegal. No lo quiero relacionar porque sabes que luego después parece que nos llaman y nos tildan en cualquier otra cosa. Pero siempre digo, si ese presupuesto de 400 millones lo empleasen, no en hacer más policías que también, ¿vale, Carlos?, sino los que hay, dotarles de más medios, más respaldo procesal y, desde luego, más respaldo penal contra los agresores, te aseguro, Carlos, cuesta que en España no podemos permitir ni debemos permitir que haya una mujer más asesinada y todos los años hay 40 o 50 mujeres asesinadas. Por tanto, demuestran que son muy feministas, pero no invierten en lo que tienen que hacer e invierten en hacer campañas aleatorias en las cuales, por desgracia, el 80% de las mujeres asesinadas nunca han denunciado. Por tanto, ¿en qué emplean este presupuesto? ¿En hacer carteles? ¿En hacer campañas de feminismo? Pues mira, Carlos, por desgracia, hoy tenemos un caso muy sangrante de un por el niño de ocho años en el cual un individuo, en el cual los expertos dicen que esta gente, aunque haya, sabes que en España no hay castración química, simplemente hay una inhibición química, una inhibición para que no tengan ese deseo. Cuando los expertos dicen que esta gente no se reinserta, mira, que empleen los medios que haya que hacer, que los legisladores cambien la legislación para que, evidentemente, no se vuelva a suceder, para que empleen más medios humanos, humanos, en el cual civiles y policías, para que, evidentemente, protejamos realmente a esas mujeres. En lugar de hacer chuflas con respecto a, ya digo, 451 millones, en los cuales, por desgracia, y puedes hablar con cualquier compañero que está en la SUFAM, es decir, en las unidades de protección de las mujeres que denuncian malos tratos, y veremos saber cómo les respaldan, cómo les ayudan, cómo les apoyan para que protejan a esas mujeres. Desde luego, Carlos, hay que cambiar muchas cosas y en lugar de palabras, hacer hechos. Alfredo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A ti, como siempre, Carlos Cuesta. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a publicidad, volvemos enseguida y vuelvo a abrir la...